Y continuamos con el diario de lunes, le vamos a dar la bienvenida a Eduardo Ábalos, presidente de la Cámara Federal de Córdoba, para meternos de lleno en el ámbito de Tribunales Federales. Gracias por venir. No, por favor, es un placer. Bueno, lo anticipábamos junto a nuestra compañera María Ester. ¿Qué se viene para Tribunales Federales en esta reconfiguración, considerando el fin de un ciclo con respecto al doctor Busto Fierras? Bien, como decía María Ester, la Cámara Federal se reunió la semana pasada y en acuerdo intercambiamos opiniones con los colegas y hemos arribado a una decisión que todavía no ha sido emitida en los cuerpos colegiados cuando sale un acuerdo, digamos, luego de intercambiar las opiniones, cada uno redacta su voto o lo publia hasta que él mismo se suscriba y se protocoliza. Como esto ya ha sido anticipado por los medios, me permito aclarar algunas inquietudes que lo manifestó María Ester para que la ciudadanía esté informada. Como ustedes saben, el 24 de enero se le cumple el fin de la designación del doctor Busto Fierras. Los jueces que tienen más de 75 años, conforme la Constitución, necesitaron de un acuerdo, en este caso Ricardo Busto Fierras, y una designación del Poder Ejecutivo para estar un nuevo periodo de 5 años que ya se termina el 24 de enero indefectiblemente. Con lo cual, nos parece oportuno, dada la proximidad a la Feria Judicial y el proceso electoral que se vecina, proceder a dar la cobertura, digamos, de este cargo que, como se señaló también por María Ester, la Cámara se limita solamente a designarlo en la competencia, digamos, ordinaria del juzgado. Bien. Sí. La parte electoral, la Cámara Electoral Nacional, puede sumarse, ¿no es cierto?, a nuestra designación o proponer otro juez. Entonces, generalmente, digamos, se trata que sea un solo magistrado que se ocupe de las dos cosas, ¿sí? En esta situación, bueno, yo lo he propuesto fundamentalmente al doctor Sergio Pinto, porque creo que es el juez de la jurisdicción que se encuentra más aliviado de trabajo. ¿Qué significa eso? Que tiene menos causas. Bien. Que está en mejores condiciones de los demás jueces de poder afrontar un proceso electoral y hacer cargo de un juzgado, como es el número uno, que es un juzgado sumamente voluminoso. Entonces, a los fines de asegurar una adecuada administración de justicia, uno trata de velar de evitar vestir un santo para desvestir otro y tratar de, quien se haga cargo de un juzgado, esté en mejores condiciones desde el punto de vista funcional. Y además de esa disponibilidad, ¿cuáles son las condiciones objetivas de formación, de trayectoria para aspirar a ocupar este lugar? Sí, basta con que sea un juez de primera instancia de la misma circunscripción. Doctor, tengo entendido que dos de sus colegas de la Cámara Federal, los doctores Sánchez Torres y la doctora Montesi, Graciela Montesi, habían propuesto un sorteo entre los jueces de capital. Los que quedan son el doctor Sánchez Freites y el doctor Baca Narvaja, dos jueces federales. ¿Por qué se descartó esa posibilidad? ¿O por qué no primó esa posibilidad? Bien, la ley lo que establece que tienen prioridad los jueces de la misma competencia territorial, que sería efectivamente Baca Narvaja y Sánchez Freites. Y si hay un impedimento, se amplía, digamos, el espectro para incorporar a los jueces del interior de la provincia, dejando a salvo el juez de la Rioja, que también tiene competencia electoral, así que no podría venir a Córdoba a sus rogar. Con respecto a los jueces de la ciudad de Córdoba, el juez Baca Narvaja nos ha parecido, bueno, al que habla, inconveniente porque él tiene, no puede intervenir en las causas de lesa humanidad, está apartado por resolución judicial. Entonces, muchas causas de su juzgado pasaron en el juzgado número uno. Tan es así que la Corte Suprema ordenó dividir la Secretaría de Derechos Humanos en dos y mandar la mitad de los empleados, casi 10 empleados y funcionarios, al juzgado federal número uno. Entonces, nos parece que sería, digamos, contraproducente designar un juez que se tiene que apartar en causas tan sensibles como son las de lesa humanidad. ¿Y en el caso de Sánchez Freites? Y en el caso de Sánchez Freites, si bien no tendría esa objeción, pero es el juzgado de Córdoba que, a estadísticas del año 2019, que son las últimas publicadas en la página de la Projudicial, es el juzgado con más causas de toda la jurisdicción. Entonces, consideramos que es sano traer un juez, o sea, evitando, descartando los de Córdoba, ¿no es cierto?, de la ciudad de Córdoba, un juez que tenga menos cantidad de causas. Los otros jueces del interior, estaba acá ante San Francisco, como ustedes saben. San Francisco lo está subrogando ocho años, el de Río Cuarto. Y a su vez, Rebac, el de Villamaría, que también podría ser otro candidato para venir a Córdoba, acaba de terminar una subrogancia de dos años en San Francisco. Entonces, pensamos que el juez que está en mejores condiciones es el juez Sergio Pinto. O sea, nuestra posición es simplemente tratar de optimizar el servicio de justicia. Doctor, ha trascendido, y le quiero preguntar, ¿esto es materia recurrible? ¿Se puede objetar los mismos jueces de primera instancia que podrían ocupar ese cargo, subrogarlo? ¿Podrían acudir o al Consejo de la Magistratura? Por supuesto. Si el doctor Sánchez Freitas o Vaca Narvaja consideran que a ellos les correspondería participar de un sorteo para cubrir esta vacante, ellos perfectamente podrían abocar ante la Corte Suprema nuestra resolución. Lo cual, si a ellos no les parece, digamos, adecuada, es sano, porque sería la Corte la que pusiera su última palabra y resolvería, digamos, cuál de las posturas es la correcta. Acá no se trata de quién tiene la razón o no, sino de lograr lo mejor por la jurisdicción. ¿Y eso llevaría mucho tiempo? Digamos, porque no sería lo ideal a lo mejor que se extienda tanto... Sí, el proceso, digamos, si hay alguna impugnación, habrá que, obviamente, si bien los abocamientos ante la Corte no tienen efecto suspensivo de las decisiones de las Cámaras, pero, digamos, es adecuado esperar a ver qué resuelve la Corte. La verdad que la Corte no tiene plazos para resolver. Claro. Y, doctor, ¿cuándo entonces va a salir la resolución con los votos? Tengo entendido que son tres contra dos. Supongo que mañana ya va a estar emitida. Ya va a estar emitida. Bueno, el miércoles es más tarde. Vamos a leer los fundamentos de cada uno de los camaristas. Exactamente. ¿Hay mucha discusión en la Cámara Federal sobre todas estas cuestiones? Mire, los tribunales colegiados. ¿Por qué existen las Cámaras y tribunales colegiados? Para generar la discusión. ¿Qué es lo sano? ¿Qué es lo rico? Los jueces en primera instancia resuelven en soledad. Nosotros, que somos un cuerpo de seis, bueno, estaba acá ante el lugar de la Torrueda, podemos discutir, intercambiar opiniones, tener opiniones divergentes, eso es lo sano. Porque creo que todas esas discusiones salen algo, un producto más ajustado que si uno emitiera las resoluciones en soledad. O incluso también, si todos pensamos iguales, quizás nos equivocaríamos todos. En cambio, creo que esto es muy sano y está bueno que en un tribunal colegiado sea así. Pero en el caso particular de Busto Fierro, ¿hubo alguna discusión un poco más extensa, si se quiere, teniendo en cuenta la cantidad de causas en las que participó? Que muchas recaen porque es el tribunal número uno, ¿no? Fíjense, esto lo discutimos en un solo acuerdo y en ese mismo acuerdo tomamos la resolución. O sea, le hemos dado el mismo tratamiento que cualquier otro tema. Doctor, bueno, se está terminando el año. Usted, durante este ciclo, fue presidente de la Cámara Federal. ¿Qué balance se hace? Bueno, el balance es muy positivo porque hemos trabajado mucho. Se trabaja mucho en los tribunales federales, ¿no es cierto? Hay muchísimo trabajo porque tenemos competencia en todas las materias. En todas las materias. Tanto en penal como en civil, en laboral, en previsional, sobre todo la gran cantidad de juicios que tenemos de los jubilados, por reajuste de haberes. Y, digamos, el primer año que trabajamos normal, después de dos años de pandemia, la pandemia nos dejó la posibilidad de tener un expediente digital que acelera, digamos, los procesos. Y realmente, bueno, yo, si me permite por este medio, me gustaría agradecer a todos los funcionarios, a empleados que han trabajado día y noche con nosotros en toda la jurisdicción, porque realmente se hace un gran esfuerzo. ¿Tienen un cálculo de demora? Mire, lo que puede llegar a tener más demora son los juicios previsionales, sobre todo aquellos juicios donde están cuestionadas las liquidaciones, porque tenemos que hacer peritar los números y eso lleva tiempo. Pero en general, yo le digo, las causas más urgentes, que son los amparos, las descarcelaciones, las exhibiciones de prisión, o sea, todas las causas con preso, tratamos de dar de la máxima prioridad. Y pensando en el 2023 y en este escenario post-pandemia que ya se va normalizando, ¿cuál sería el punto a mejorar? ¿En qué pondría foco usted el año que viene para mejorar este proceso del que está hablando? Bueno, este año me ha tocado ser presidente y, digamos, dentro de esa función tengo todo lo que es la parte de la infraestructura del tribunal, ¿sí? Y en eso se advierte que si bien hemos hecho algunas mejoras en las secretarías, hemos mejorado la secretaría previsional y las demás secretarías, se advierte que a veces las obras que se inician y que el Consejo de la Administratura tiene que financiar se caen por la inflación. O sea, usted quiere hacer una oficina. La empresa cotiza hasta que se adjudica, ¿no es cierto?, la inflación desvirtúa los números y terminan las empresas no aceptando la obra. Entonces eso va generando que, sin ir más lejos, hace poco, no sé si salió y publicó en su diario que estábamos sin aire acondicionado. Eso le iba a preguntar porque generó muchas críticas el hecho de que se volviera la virtualidad porque no había aire acondicionado. ¿Se arregló eso? ¿Cómo están trabajando? El viernes pasado el Consejo firmó la resolución que estábamos esperando, ya la empresa tiene la adjudicación y ya ha empezado a hacer los arreglos técnicos para poner un funcionamiento de la máquina. ¿Y están yendo a trabajar? Sí. ¿Sí? ¿Hubo algún juzgado que no? No, hubo alguno, yo le explico, el edificio este por fuera se lo ve muy lindo, parece que estuviéramos en el Hilton, pero la verdad es que hay que mantenerlo. Va a cumplir 40 años el año que viene y realmente todo el sistema de aire acondicionado está tapado con sarro porque es por agua. Entonces, digamos, hay muchísimas oficinas que no tienen la refrigeración. Y es un edificio vidriado que parece un invernadero, entonces cuando hace mucho calor se potencia esta situación y no se puede trabajar realmente. Entonces nos parece lógico el reclamo que hizo el gremio de que se había empleado, que están trabajando con más de 30 grados, trabajen en su casa haciendo teletrabajo. Es algo que duró los días pico y hubo 40 grados, nada más. Bien, bueno, muy interesante. Gracias por acompañarnos, Eduardo Ábalos. Gracias por comentar cómo es toda esta parte que tal vez no comunicamos habitualmente con respecto a tribunales federales. Gracias. Gracias. Ahí está entonces el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, que estamos con el diario del lunes. Nosotros nos vamos al corte. Tras él, más información, más invitados, que por supuesto están vinculados a la agenda política, judicial y social de Córdoba.